¡Gol! Papá Rata, ¿por qué gritas el gol si no fue gol? Ahorro energía para todo el partido. Si llega a haber un gol, yo ya lo grité y no tengo que volver a gritarlo. Papá Rata, eso no tiene sentido. Capaz no hay ningún gol. Y no ahorraste energía. Gastaste. Ay, no. ¿Y ahora cómo recupero ese gasto? Papá Rata, sos un salame. Ya está por terminar el partido. Ok, que nadie se saque la pintura de la cara. ¿Por qué? ¿Es venenosa? ¿Es de bajo presupuesto? No, solo hay que guardarla para el próximo mundial. Solo no se bañen y listo. Qué asco, Papá Rata. Ok, junten todas las gaseosas que sobraron, que se viene el cumpleaños del Audi y no pienso volver a gastar en gaseosas. Ey, eso dolió. ¡Gol! 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 Papá Rata, ¿qué mierda te pasa? Me ahorro los goles de todo el mundial y del próximo por las dudas. ¡Pero qué rata!